Música Bueno y esta parte es una que me interesa mucho Embriagados, o sea en borracha, ahora en punto es de quien? Para Jordi y compañera Hay que estar siempre borracha, todo consiste en eso, es la única cuestión Para no sentir la carga horrible del tiempo Que os rompe los hombros y os inclinas el suelo Tenéis que embriagados sin tregua, pero de que? De vino, de sananica, de jujecía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagados O sea el hecho es como que vive tu vida de esa manera Como que siempre la vivías en el delivio Como que no tengas ningún momento en tu vida Ya que es la única que vas a tener, de hecho se me pasa, que la veas aburrida O sea si es la única que tienes, como vas a pasar por aburrimiento O sea estar como que cansado, tengo que hacer eso por obligación Porque me están llevando, porque mi viejo se va a molestar Porque tengo que hacerlo, porque tengo que terminar la carrera O sea hacer las cosas que tu quieras porque te nacen y te apasionan hacerlas en todo momento Como que vive la vida, como era la frase de estos este, punts o rockeros Era vive rápido y muere joven y dejo medio cadáver, algo así O sea vive rápido, en el sentido no que malgaces tu vida Sino que todas las experiencias que tengas sean valiosas Es como decía Kafka, si uno lee un libro y ese libro no es como un achazo en tu cerebro Entonces para que mierda lo lees O sea si vas a leer un libro, ese libro te destruye el cerebro y te haga pensar un millón de cosas más Esa es la idea de los libros, de los textos No solamente decir, ay que bonito, si terminó así Terminaron que estar juntos, junto a la pareja, que lindo Sino que vaya más allá de eso, que te haga reflexionar Dice lo siguiente La única gente que me interesa, y se parece a lo del inicio La única gente que me interesa es la que está loca La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse Con ganas de todo al mismo tiempo La gente que nunca bosteza, ni habla de lugares comunes Sino que abre, abre como fabulosos cohetes amarillos explotando Igual que arañas entre las estrellas Entonces nos quedamos con la frase, ¿no? Lo que podemos hacer es la gente que está loca Es la que te habla de todo tipo de cosas, te habla de muerte, de suicidio La que te habla de si Dios o no es Dios, si existe donde está y por qué permite que pasen estas cosas La gente te comienza a hablar de todo, de lo que le ha pasado, de lo que he soñado Y por qué hay sueños, por qué existen, si se pueden interpretar o no La gente que te comienza a hablar de la educación, por qué es así, por qué es asá Por qué hay privada, por qué hay pública Por qué hay en las privadas, existe un tipo de educación dirigida a un tipo de gente En las públicas también igual Entonces, ¿cómo qué? Hablar de todo al mismo tiempo Eso es lo que te haya quedado en su obra en el camino Hay una película también, si la pueden mostrar Es del 2010, si me equivoco Uno, posterior a, como le decía Charles Bukowski Su misma imagen lo dice todo, ¿no? El tío trabajaba, ingresó en una universidad en Estados Unidos A la carrera de periodismo No duró ni dos años, porque no aguantaba el ritmo de la universidad De estar entrenando trabajos, exposiciones, venir con camisa, con corbata Así que viajó a la universidad y se mete a trabajar de cartero Y en esa vida de cartero en Estados Unidos Pues era como que una vida bien agitada Tenía que ir por aquí y por allá le mandaban a diferentes tipos de barrios Y el brother lo que hacía era terminar de su semana Y ponerse a beberse todo lo que ganaba Porque lo que le gustaba era estar hebio completamente Pero entre su ebriedad y su lucidez Escribía Escribía cosas bien interesantes Cosas cotidianas O sea, el día a día de una persona Cosas que normalmente no se muestran Porque la literatura, como conversamos con Martín Gala Siempre trata de... O sea, los escritores tienen como esa tendencia A la rimbombancia, ¿no? A la... No era mi día Eso decimos muchos de nosotros, ¿no? A veces pasa algo en el trabajo En la universidad o en el colegio En algunos casos Cuando te va bien Uno dice, pucha, mamá, papá O no sé, pues amigo O tú mismo, ¿no? Madre, ya no fue mi día Pero imagínate que alguien te diga No era mi día, ni mi semana Ni mi mes, ni mi año, ni mi vida Malita sea No es como que Me hizo un rechazo ya no solamente A lo que te pasó Sino en general A cómo estás viviendo tú Y en qué tipo de sociedad Que estamos viviendo también Luego te plantea lo siguiente Y esta frase es muy importante La que sigue Él te dice lo siguiente, ¿no? Un intelectual Es una persona que te explica Algo simple Pero de manera compleja En cambio, un artista Es alguien que te explica Algo de manera... Algo complicado Pero de manera simple Entonces la idea Al menos para el que estudiamos educación Creo yo Debería ser la segunda No, de ser artista Es explicarles a las personas Que están compartiendo con nosotros Un salón de clases Algo complicado Entre comillas Pero de manera simple Pero no simple En el sentido Que vas a rebajar Lo que vas a decir Sino que vas a utilizar Palabras, ejemplos Y casos Que la gente puede entender Y vas a comprender Si vas a comprender Si vas a asumirlo Como parte suya también La literatura no tiene patria En realidad O sea Lo que te puede hacer sentir Un libro de Bukowski Es una sensación humana No tiene que ver Con que sea norteamericano O lo que te puede hacer sentir César Vallejo No es porque Se sentía huachuco En la libertad Sino porque Es una sensación humana Entonces Digan, no paga Te plantea lo siguiente Él te dice Pero por qué Los poetas Tienen que ser como que Gente que está en el Olimpo Dioses que te van a A decir Cómo tiene que ser el mundo Él dice lo siguiente Señoras y señores Esta es nuestra última palabra Nuestra primera y última palabra Los poetas Bajaron del Olimpo Para nuestros mayores Para los poetas Modernistas Para los poetas románticos La poesía fue un objeto de lujo Solamente una élite Podía hacer poesía O sea La gente de los ojos La gente del pueblo No puede Solamente Los que viven En la casta aristocrática O oligárquica No puede Entonces Para los mayores La poesía fue un objeto de lujo Pero para nosotros Es un artículo De primera necesidad No podemos vivir sin poesía A diferencia De nuestros hermanos mayores Y esto lo digo Con todo el respeto Nosotros sostenemos Que el poeta No es un alquimista Alguien que está viviendo Una ilusión El poeta es un hombre Como todos Un albañil Que construye su muro Un construido de cuerdas Y ventanas Nosotros conversamos En el lenguaje De todos los días No creemos En signos cabalísticos Cuando la poesía En las nubes No es que estos poetas Vienen en las nubes Nosotros oponemos La poesía de tierra firme O sea la poesía De la realidad De lo cotidiano De lo que te pasa En un bus De lo que te pasa Viniendo a la universidad De lo que te puede pasar En un mercado Porque eso no sea algo Porque es bonito No hablar de los precios Hablar de los precios Hablar de ataúdes Hablar de cuando no te alcanza El dinero para llegar A fin de mes O cuando te peleas En tu casa con algo No es bonito hablar de eso Pero estos autores Sí lo hacían Porque trataban De que su vida En la literatura Sea una a la vez Personalmente Mi pasión a mi es la educación O sea a mi me encanta El tema de la educación No me refiero a nivel escolar La educación se da En ese momento Se da cuando conversas Con tus padres Se da en el barrio Se da en tu colectivo En tu partido político Se da en tu asamblea Estudiatil Se da en el cerón de clases También Se da en todo ámbito De la vida Uno se puede autoeducar También ser autodidado Es lo que a mi me apasiona Pero a la vez también Otra de mis pasiones Es leer Bueno Y por ahí también Va a escribir Entonces yo no me considero Escritor profesional Un coer Un narrador Solamente una persona Que escribe cuando Puede Y lo que escribe Como que le vomita Porque yo no No escribo para Las élites Del comercio De la república O de O los conglomerados De lo mío Con conglomeración masiva Para mi en realidad Y para la gente Que quiera Escuchar Voy a leerlo De algunos poemas Que yo he escrito Que son muy breves A ver si ¿Qué les parece? Bueno Yo trabajo Química Desde este año De lunes a De miércoles a viernes Y cada semana Es toda una aventura Una vez que Recuerda llegué A Lima Un viernes En la noche Casi sábado Escribe que es Eterno retorno De regreso a la ciudad De la furia Del tráfico Del cielo nublado De calles Plazas y jirones Con nombres apócrifos La ciudad Que de capital Solo tiene el nombre Mi ciudad Llena de bares E iglesias De fútbol Y de arte Lima la gris Lima la horrible La urna interminable Que te traga y escupe La lima De la inseguridad Y de la familia Lima la romántica Y despreciable La fiera Y tu cufata La lima Mancillada Y la lima histórica Esa lima Que llevo a donde vaya Aquí estoy Y ella está aquí conmigo Después Se llama Amores insanos Esto es una plaqueta En realidad El texto tal cual Con paz y todo Se presentará En Lima El 21 de diciembre También va a ser El compañero Martín Acompañar Un senido Para esa fecha Este Es un texto Que tiene Bueno mi segunda Carrera de psicología Tiene que ver Con el tema De la depresión Con el tema De la ansiedad Con el tema De la esquizofrenia Con las tendencias Suicidas Con la paranoia Tiene que ver Con el hecho De las alucinaciones Tiene que ver Con la cuna Crítica filosófica A la sociedad mercantilista Está bien marcado También acá El asunto Del rock Muy fuerte Pero que es una inflexa mía Que yo la manejo Desde allá Tiene que ver Con el hecho De bares De la bohemia De las conversaciones Que se dan Sobre Por ejemplo Las pesadillas Que uno tiene El tema De la política De si eres de izquierda O de derecha O de corrompe Cualquier derecha Eres anarquista O eres comunista O más allá de ello Y también Tiene que ver Con el amor No mucho Porque igual nosotros Estamos alcanzando Parte de eso No podemos ser Diferentes A ese tipo De expresiones Yo solamente voy a leer Un fragmento Y con eso termino Y lo voy a hacer A Martín Gala Para que se continúe Con la exposición Remangó lentamente Su polo Y me mostró Sus cicatrices Eran muchas Una detrás de otra Algunas recientes Cruzadas Entrelazadas Y me dijo El mal existe Y a veces entra Con furia En mi cabeza Con esto lo detengo Yo la miré Fijamente Fue la primera vez Que lloré Entre una mujer Que no era mi madre Tomé su brazo Y me hizo sus heridas Yo seré ahora El que se hospede En tu cabeza Tranquila Y no está sola Le susurra a su corazón Entendí Y yo no era El aire que necesitaba Para respirar Sino era la herida En su muñeca Que le decía Sentirse viva Bueno Como si yo termino La ponencia Como les digo Ahí es material Ahora que se termina La exposición Pueden preguntar El precio O adquirirlo Bueno Eso sería todo Y muchas gracias Este cuento De Pavel Amor sensados Yo me sentí Identificado Y con cada De las cosas Que escribió Record identificado No trata sobre Una pareja Una pareja Y una pareja Bastante extraña A medida que yo Iba leyendo Solamente La primera La primera Sí La primera niña La primera sábado Ella estaba amiga Porque yo también Estaba Es un balazo Esto ya Va más allá De lo que Y a medida Que va escribiendo No quiero leerlo Todo A medida que va escribiendo Va escribiendo Eso es importante En la literatura La descripción Porque cuando Uno Capta Empieza a captar Y se pega A lo que el autor Trata de Represar Entonces ya La literatura Empieza a ser Interesante Y cuando Menos te das cuenta Ya lo terminaste Y cuando lo terminaste Dije Que locas Y yo me quedé Y yo me quedé Medio Medio Con la última parte La última parte Y sobre todo Y más lo caso Con el empílogo De palabras Porque palabras Es el amigo De este El principal personaje ¿No? ¿No? Y a medida que yo Venía pensando En el taxi El lugar Donde estaba Hacia acá Después pensé ¿Y quién será Palabra? Palabra no será Su voz Palabra no será El mismo Y iba relacionando Hace dos días Un chico Murió No Se suicidó A las siete y media De la mañana Porque tenía Problemas de depresión Porque tenía Problemas de ansiedad ¿No? Y lo fui relacionando Y también me identifiqué Porque yo también Tengo problemas de depresión Llego psicólogo Entonces igual Digo ¿Qué situación? ¿En qué lugares Estamos viviendo? ¿No? ¿De qué postura? ¿Y qué trata de expresarme Aquí? ¿Para? ¿No? ¿Bajo qué esquema? ¿Qué esquema? Tiene que cambiar La forma como yo Trato de De leer ¿No? Y trata sobre Cuestiones cotidianas Trata sobre Sobre las cosas Las cuestiones musicales Trata sobre Sobre su vida misma El desinismamiento Que entendemos nosotros Y cuando termina De 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 Narrar Este En el bar En el que está Con su amigo ¿No? Y la chica sale corriendo De la De Cuando llega el pata Se pone molesto ¿No? Y él También va tras de ella Y él regresa Y su amigo Le dice la noticia ¿No? Eso 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 te atrapa ¿No? Esas 100 bicheles 100 bacanas ¿No? ¿Encuentro o otro cuento? No Este es el punto Lo he leído ¿No? Este es el río Este es el río Entonces Atrapa Atrapa Para quienes Lo han leído Quienes han asentado Pabllo ¿No? Muy agradecido La verdad Por lo que has escrito ¿No? Y ya va Mi vida Mi vida Mi vida Entonces Es un pajo Sonar Que hizo Sonar Que hizo Sonar Que hizo Sonar Lo voy a aportar Lo voy a aportar Bien Todas Buenas noches Cada colega Pablo Martín Y las demás Colegas Estudiantes También Lo que viene Esto es por Contraestructura O institucional Creo Ustedes ven La forma La manera Seguen en contra De todo Digamos De que pase En el día a día O sea A ver De esta manera O sea Digamos Que le lleve Eso A lo que ven O que se vienen Si están En el día de Lima Digamos Por ejemplo Ver En la calle de Lima Personas Jalando Ayudando Personas En Lima A veces Con ropa pintada Personas Con ropa cochina No sea Reflexionar Eso De esa forma Entonces Justo En tu cuento Pabllo Que es Chévere Es didáctico Se puede entender Pero Es como Que tiene varios finales Porque Pones Algunas Casi Como una Centena Y después Continúa La trayectoria De los dos Personajes Principales Que es La Ángela Y que es Del joven Entonces Este cuento También nos hace Reflexionado O nos hace Ver Un poco De describir A la juventud Por ejemplo Que le llegue Digamos Los cursos De matemática De geometría De geometría Dios Se iban Se iban De chapaellas Salían Y se iban Y como iban caminando Y como es la juventud De ahora Un poco Que le gusta el licor La fiesta Se iban Se iban caminando Y por ahí De repente Aparece un Era como un felices ¿No? De Iban por ahí Caminando Y le dice La chica Le dice La chica Le dice La chica ¿Sabes qué? Vamos Vamos a ver Y le pasa Esperame Le dice Esperame Le dice La chica Y Y él entra A un bar Y entra A comprar Un vino Pero él Digamos Va y guarda En la mochila El vino Entonces Va siguiendo Pero él tenía Ya una idea O sea Se entiende Amoraba de él No sabía Cómo explicarle Lo que sentía Pero Se reflejaba Se reflejaba Las manos Decía El día Tiene que serlo Tiene que serlo Gracias.